Hola, muy buenas. Antes se veía un poco más iluminado, pero bueno. La cuestión aquí es, esta es la clase 8 del curso de Vigilantes de Seguridad. Esta es de carácter informativo, no constituye el curso en sí, pero es de lo que va el curso. Es de carácter informativo, eso lo pongo claro. En la clase número 7, habíamos quedado en el artículo 6, actividades compatibles, en el numeral 2 se había leído hasta el A. El curso está numerado y desde el 7 al 8, que esta es la clase número 8 del curso de Vigilantes de Seguridad, la cuestión es que ha pasado mucho tiempo, pero tengo buenas noticias. La cuestión es que ya tengo, estamos creando un estudio, el cual veis, es todo esto, esto es en mi casa la habitación de invitados, o donde se quede, me jode de vez en cuando, bueno, se queda. Aquí vamos a hacer el estudio, vamos a hacerlo, pues es la primera vez que se usa, como tal, aquí tengo el ordenador enfrente, lo podéis ver, de pronto se ve un poco reflejo de la pantalla con la mano. Si giro la cámara, pues se verá la pantalla. En este tengo el texto, donde estamos leyendo, la nueva ley de seguridad privada, el código de seguridad privada. Vamos repasando la información de la nueva ley de seguridad privada y, pues, vamos leyendo y explicando poco a poco la ley. Y vamos a leer toda la ley y todo lo que es el código de seguridad privada, todo lo que compete con él. Esto es un apoyo, una ayuda informativa para los que estéis haciendo en las academias o los que estéis queriendo revisar vuestros conocimientos de la nueva ley. Bueno, la ley de seguridad privada, desde los preliminares, todo lo que compete a todos los textos que conforman el código de seguridad. Y, pues, preferentemente, lo que es la nueva ley, que es la ley 5 del 2014, de 4 de abril, de seguridad privada. Conocida más como nueva ley de seguridad privada. Bueno, aparte de esto, pues, ya os cuento que va a ser más continuo. Está la clase número 8, las primeras 7 salieron en un bloque y luego tarda un tiempo en hacer la 8, esta que estoy aquí. Estaba encuadrando algunas cosas y, sobre todo, por lo del estudio. En los anteriores vídeos se ve en Bungaló y se ve en el salón, que está aquí al lado. Pero queríamos crear un estudio, que falta hacer iluminación, estudios de iluminación, detrás, por delante, pues, esta luz está detrás. Tocará poner una por delante. Aquí tengo una lámpara, pero bueno, ya toca poner muy nuevas instalaciones eléctricas. Esta cámara, esta cámara es la de la tablet y, pues, es muy buena cámara, pero es una tablet y tiene poca versatilidad a la hora de moverse. En el momento que se mueve bruscamente se corta la señal. Bueno, la idea es que, pues, este curso va a seguir. Es un curso que será largo y permanente porque vamos a tratar todos los temas de seguridad privada. Es decir, más que un curso es la información sobre la seguridad privada. Vamos a tocar todos los aspectos. Entre ellos vamos a tocar y voy a repasar otra vez cuáles son los aspectos de la seguridad privada, pues, y para retomar un poco del inicio. Acordaos que ahora mismo hay 21 documentos que conforman el Código de Seguridad Privada. Los voy a recordar. Ley de 23 del 1992, ley derogada por la nueva ley de seguridad privada del 30 de julio de seguridad privada. Esa es la ley, la antigua ley, y está derogada. Ley 5 del 2014 del 4 de abril de seguridad privada. Esta es la nueva ley. Luego viene el Real Decreto 2364 del 94 del 9 de diciembre, que es el Reglamento de Seguridad Privada. Muy importante porque a fecha de hoy no se ha hecho el nuevo reglamento. Eso estoy atento a cuando salga el nuevo reglamento. Después vienen, estas son normas generales. Después vienen empresas de seguridad, orden IN314 del 2011, que ahora sobre las empresas de seguridad privada. Luego, resolución 16 del 98, Secretaría de Estado, sobre modelos oficiales, libreros y registros. Después sigue un otro bloque, eso va sobre el precio de seguridad. Luego va personal de seguridad, orden interior 2850 del 2011, el 11 de octubre, que regula el ingreso y movimiento en una Unión Europea. La IN318 del 2011, sobre el personal de seguridad privada. Y resolución 6 del 2012, Dirección General de Policía, que constituye la comisión de valoración del profesorado en los centros de formación y que regula los aspectos relativos a la autorización e inspección de los mismos. Bueno, resolución 18 del 2017, la Dirección General de la Policía, guardia civil, por la que se designa la unidad administrativa que desarrolla determinadas competencias en la material de seguridad privada y en reestructura la comisión de valoración del profesorado en los centros de formación y actualización por las guardias particulares de campo y sus especialidades. Después sigue la 10, resolución 12 del 2012, de esa creación de estado, por la que se denomina el programa de información personal y seguridad privada. Bueno, armas, después la 11, armas, 12, buques, 13, buques también, luego 14, armas, 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 la 14, 15, 16, 17, ejercicio de tiro, la 13, huelga, la 14, alarmas, medidas y comisión de instancia. Y esto ocupa unas 300, exactamente 351 páginas que se deben revisar. Nosotros empezamos por la nueva ley de seguridad privada, que es lo más importante, que podéis encontrar en el canal Playdo. Bueno, también habrá técnico profesional, tendrá también, veremos la cuestión de esos cursos pequeños de 10 horas y 20 horas sobre polígonos industriales, las 14 titulillos, que se llaman, 14 títulos pequeños que existen o especialidades, que se dice. Sí, eso también lo veremos puntualmente. O sea, vamos a, este canal, esta parte lo pondré como curso de vigilantes de seguridad, pero es un genérico sobre conocimientos que tienen que tener los vigilantes de seguridad en todos sus aspectos. También, luego, abordaremos el técnico profesional en escoltas, técnico profesional en vigilantes explosivos, que también tengo los dos carnets. Y bueno, además, ya llegaremos a lo de jefes de seguridad y directores de seguridad. Pero bueno, hasta ahí. Hasta ahí, bueno, eso es un amplio margen. La idea es que esto conforme, ya cuando tengamos un bagaje de vídeos bastante grande, un centro de discusión, preguntas, respuestas, bueno, y todo eso. Bueno, la cuestión es que habíamos quedado, habíamos quedado, bueno, en un resumen que he hecho, me ha tardado unos ocho minutos, volvemos a lo que es la ley de seguridad privada, la mala ley, vamos a leer, y estamos en actividades compatibles. Habíamos leído hasta el 2A. Bueno, el 2B, las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como la comprobación de entradas, documentos o carnets, en cualquier clase de edificios o inmuebles, y de cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio. Esto es lo que podemos hacer. El control del tránsito de zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de instalaciones en cumplimiento de la normativa interna de los mismos. Sí, por ejemplo, en casos de... a veces toca el control del tráfico en parkings privados, de centros comerciales, de hospitales, de estadios. Entonces, podemos hacer un control según una normativa y, pues, a la gente le viene bien porque ordenes un poco el tráfico ahí en parkings privados. Zonas de restringida. Restringida no, no la vía pública, claro está. También polígonos industriales debidamente señalizados y cerrados. Donde esté, es dado el permiso de que se pueda hacer actividad la seguridad privada. El control del tránsito de zonas reservadas o de circulaciones restringidas en el interior de instalaciones cumpliendo la normativa interna de los mismos. D. Las de comprobación y control del estado y funcionamiento de calderas. Es decir, también instalaciones técnicas, que por la noche, que los de mantenimiento, pues, ya, tienes que comprobar esto, de que no se suba a ciertos niveles, cuando ya hay una peligrosidad, pues, ya puedes llamar a mantenimiento y ya... No te piden repararla, pero sí que hay controles que no se pase, que haya un límite de peligro. O sea que sí, pues, se pueden solicitar calderas, bienes e instalaciones en general. Cuadros de luces, puertas, ventanas... Es importante. Si en un edificio grande se dejan las ventanas abiertas, tú tienes que hacer comprobación de las ventanas. Si son muy altas, si hace viento, se pueden caer, puede entrar agua, puede hacer viento, el aire puede entrar, romper cosas. Es muy importante esto. Luces, control de luces, que se dejan las luces apagadas o tú mismo las apagas. Para que haya un control de gasto, ¿no? Y de paso, ya que comprueba estas cosas, pues, estás comprobando el perímetro, el área de influencia, de tu influencia. Puedes hacer una ronda mejor, o sea, más distraída. Bueno, no más distraída en sí, sino, decirlo más o menos, porque tienes cosas que hacer, ¿sabes? Y entonces tienes que comprobar. Entre más conozcas el sitio, mucho mejor. Que más cosas sepas de los sitios, mejor. Y conservación y funcionamiento. Bueno, estos servicios, funciones podrán prestarse o realizarse por empresas y personal de seguridad privada, siempre con carácter complementario. Es decir, tu labor principal es la seguridad. Hermana triple trae que cuenta al marketing de la vida. Pero si es la seguridad. Yo tengo que entender.